¡Vamos con su padre! ¡Vamos con su padre! ¡Vamos con su padre! ¡Vamos con su padre! ERAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA tío que es, bue? teniendo una parte bue ya? Paco? No, pero ya cachamos con... ni un conche sumare se lo olvide no, no aquí se va al estar mas que no envio ¿Sabes que? Lo que yo he cachado es que el unico tema aquí tiene un solo definido el Paco conche sumare Ya cállate, ahí cachado Jái cállate culiao Sí, si pasa si no un rostar culiao